Adelante, dilo Creo que dice la verdad No estoy de acuerdo, lo acusaré de homicidio No, sí, está bien, adelante, tienes más que suficiente evidencia Ups, casi lo olvido Anda, dime, ¿qué encontraste? No te lo diré, tengo que enseñarte Hola, hice una reservación para dos esta tarde ¿Puede ponernos en la terraza? Es más romántico Gracias, sí, así es, Patrick Muy bien, nos vemos No sufras, no te seduciré por una comida Eso sería muy inmaduro No creo que trates de seducirme Oye, ¿cómo esa idea no pudo cruzar por tu mente? Tu negación, eso sí me intriga Vete al diablo